Maxi Montilla da la cara, le dio una entrevista a Alicia Ortega, pero mucho me temo que las cosas no salieron como él pretendía. Gracias a toda la gente que ha estado acogiendo el llamado para suscribirse a la plataforma Impolíticamente Correcto, pero si tú eres habitual en la misma y aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas, te unas a esta comunidad porque ya vamos rumbo a los 100 mil suscriptores, pero si ya lo eres, da un paso más allá de la contemplación hacia la acción y conviértete en mecenas de la misma a través de patreon.com backslash impolíticamente. Dejo el link para que subas o que accedas ahora mismo con tu aporte, con lo que quieras y cuando quieras. Es posible que esta plataforma se mantenga en el tiempo con mejores contenidos ya que los recursos se destinan a invertir en recursos humanos, software, equipos para mejorar nuestro contenido. Observamos la entrevista que le hizo Alicia Ortega a Maxi Montilla, que es el hermano de la esposa del ex presidente Danilo Medina, uno de los dos gigantes asiáticos, como él mismo se denominó. Nos fue evidente al vuelo que Maxi Montilla había subestimado la capacidad de investigación mínima del informe o del equipo de producción de Alicia Ortega porque la principal narrativa de Maxi Montilla y que justificaba a su vez los enormes contratos que tuvo con las tres edes era el tema de la exclusividad. Pero una exclusividad que no se daba sobre la base de que representaban exclusivamente en República Dominicana a una empresa denominada Aclara, que entre sus ofertas tenía el tema de un sistema de medición en tiempo real que obedece a las siglas de Tuax. Lo que quiso vender Maxi Montilla es que la empresa Aclara tenía, digamos, la distribución exclusiva de ese sistema de medición en tiempo real y que sobre esa realidad es que se daba la necesidad de tener contratos exclusivos con su empresa a nivel local porque la empresa de Maxi Montilla era la que tenía la conexión con Aclara, que a su vez era supuestamente quien de forma exclusiva manejaba en nuestro país el tema de ese sistema de telemedición en tiempo real del consumo energético que era contabilizado a través de los famosos aparatitos esos que por así decir miden el consumo doméstico de energía eléctrica. Pero en cuestión de menos de un minuto Alicia Ortega pues le desbarató enteramente ese argumento demostrando que ese software, ese sistema de medición no era exclusivo de la empresa Aclara y por lo tanto no había necesariamente una necesidad de tener un acuerdo comercial exclusivo con la empresa del cuñado de Danilo Medina. Puede definir qué es TOAX? Un sistema de comunicación que usan los medidores para la telemedición y es a través de las redes, a través del cable. Es una tecnología de primer mundo. ¿Sabe usted cuántas empresas cuentan con medidores que utilizan esta tecnología TOAX aparte de Aclara? Bueno, Aclara es el que tiene la propiedad intelectual de esa medición, más nadie puede tenerla. Todos esos proveedores de medidores con tecnología TOAX los encontramos en la web. La página de Wason por ejemplo dice que su contador inteligente monofásico con módulo TOAX incorpora ese sistema de medición desarrollado por la empresa estadounidense Aclara. Porque Aclara se lo vende a Wason. Ellos traen el medidor con el módulo de Aclara. Lo traen. Usted no es representante de Wason. No. Entonces el país podía haber abierto la licitación a otras empresas. Lo segundo y es un factor en el que nadie se fijó y que va dentro del juego mental de Alicia Ortega es la silla en la que estaba el señor Maxi Montilla. La misma no tenía soportes de brazos, pero eso no es casual. Eso obedece precisamente a ese juego psicológico en el cual se pretende llevar al entrevistado a una situación de incomodidad. Y por qué eso es vital mentalmente para el entrevistador o por algo muy simple, porque una situación de incomodidad hace que el individuo mentalmente se focalice en eso y baje sus defensas en torno a las cosas que puede decir. Es decir, en el momento mismo que yo comienzo a sentirme incómodo, comienzo a preocuparme más por esa incomodidad que por las cosas que yo tenía preestablecido. Es decir, eso hace posible que pase una de dos o que termine diciendo una verdad que no me interesaba revelar o que termine pues digamos contradiciendo mis relatos porque simplemente no voy a estar pendiente a la congruencia de los mismos en el tiempo. Por eso la incomodidad en un set de filmación de cara a un entrevistado es importantísima. Además, señores, el lenguaje corporal que lleva una bendita silla sin soportes de brazos porque lleva a que la persona tenga que hacer esto, a que se cruce de brazos, lo cual de cara a la audiencia da a entender como que el individuo se está defendiendo. Estoy revelando con esto algunas de las técnicas que utilizan Nuria o Alicia Ortega para someter mentalmente a sus entrevistados y en este caso el de Maxi Montilla, el protagonista fue la bendita silla. A partir de ahora entramos en el juego de poder de este cuento, de esta narrativa. ¿Por qué razón Alicia Ortega se enfoca en el de este cuando el mismo Maxi Montilla nos dice que el de este fue la empresa a la que él menos le vendió? Eso evidentemente nos dice que el relato, la historia, el cuento va encrechendo. Es decir, ya sea Alicia Ortega quien maneja este tema en sí está mostrándonos apenas la punta del iceberg para hacer que con más cosas que vayan surgiendo, pues la gente se impacte más y más con cada con cada novedad. No tiene sentido que se enfoquen en el de este que fue donde él menos vendió a menos que no se tenga la intención de darle una continuidad al relato, lo cual revela que Maxi Montilla cayó enteramente en una emboscada. Y ojo que al decir emboscada no estoy siendo yo abogado de este señor o defendiéndolo, estoy examinando desde fuera el juego de poder que se está dando con una entrevista que quizás él nunca debió dar. Pero en esa imprudencia que él cometió se revela algo muy pero muy grave de cara a los intereses del danilato. Pero eso lo digo un poco más adelante en este mismo análisis. Maxi Montilla habló de que él tenía competencia en el mercado local y que precisamente los ataques venían de esas competencias. Yo no dudo eso. Eso siempre pasa en nuestro país. Pero hay un factor que no se ha revelado, que no se ha dicho. Señores, las empresas, oigan esto que voy a decir ahora, las empresas del señor Maxi Montilla seguían facturando y digo facturando porque seguían recibiendo dinero de las EDES aún después de Luis Abinader llegar al poder. Por increíble que esto suene, pero más increíble aún es aceptarle como bueno y válido a Maxi Montilla que él estaba vendiéndole a las EDES desde el año 2008. Yo dije en un análisis anterior, eso es mentira. Eso no es posible porque el 2008 es el año en el que se da el punto de quiebre definitivo entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Y no es verdad, señores, que Leonel, luego de que Danilo trazase la raya entre ambos, iba a permitir que un cuñado de él ganase millones y millones de pesos. Así no funcionan las cosas en República Dominicana. Y ahora sí, entramos en el juego de poder de todo esto. Señores, ¿qué es lo más, por así decir, sensible de esa entrevista? No es el hecho de que quizás Maxi Montilla de alguna forma se inculpó. No es el hecho de que ya, mira, Angelman se reunió con el ministro de Energía y Minas. No es el tema de Andrés Astacio y lo que él dice que hay allí. No. Lo que revela esta entrevista es que no existe comunicación entre Danilo Medina y Maxi Montilla. ¿Por qué? Por algo muy simple. Si Danilo Medina se hubiese enterado de que Maxi Montilla le iba a dar una entrevista a Alicia Ortega, simplemente le hubiese dicho que no. Que detenga eso porque no era prudente. Pero el hecho de que no exista comunicación entre Danilo Medina y un cuñado de él que hasta hace poco hacía negocios sobre la base de, digamos, de esa relación humana, por así decir, pues nos dice a nosotros que Danilo a ese segundo está aislado. No es posible que Danilo deje a su suerte a que Maxi Montilla se fusile públicamente, a no ser que por alguna razón que uno puede intuir no exista comunicación entre él y sus partes. ¿Qué dijimos nosotros hace un mes atrás? Que Danilo se había desconectado. Que había preocupación en el entorno del danilato porque el líder no sabía dar una respuesta a lo que estaba ocurriendo. Y el fenómeno lamentable de César Prieto no fue más que una confirmación de eso. Porque el mismo Danilo en el sepelio dijo que César lo abordó con la preocupación de que venían tras él. Y Danilo dice que él le dijo, pero olvídate de eso. Y qué bendito consejo es ese, señores, de una persona que ve que su, digamos, su discípulo, qué sé yo, su seguidor, ha venido a buscar palabras de reconforte. Y lo que escucha de su mentor es, olvídate de eso. Pero ese no fue el único caso. Danilo no ha sabido tener respuestas para nadie. Por eso todos los que hasta hace poco hacían causa común con él están haciendo o ejecutando acciones más bien en aras de salvar su pellejo. Y lo que vimos con Maxi Montilla fue una demostración de precisamente eso. Maxi Montilla fue a dar esa entrevista aún en contra de la voluntad de Danilo. Porque si el expresidente se hubiese enterado, le hubiese mandado a decir que no, pero no se enteró porque simplemente no hay comunicación. Y no hay comunicación. ¿Por qué? Porque el líder rompió conexión con sus partes o con los tentáculos de ese pulpo que es él. ¿Usted no cree que esas licitaciones y el hecho de que usted ha ganado tantos contratos tiene que ver con el hecho de que usted era cuñado del expresidente Medina? No, Alicia, que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver porque es que la distribuidora se maneja con total independencia. O sea, yo no tengo que ir. Primero, la ley no lo permite. Segundo, yo no tengo que ir para que me dé ningún negocio porque es que todo es licitado. ¿Usted sigue insistiendo que esto es una conspiración? Hay mucho, sí, hay mucho de eso porque es que al parecer yo no tengo mérito. A veces es que el mérito es solamente la parte política. Y yo no soy político, Alicia, yo creo que soy empresario. Si yo hubiese sido político, yo hubiese estado en un ministerio en esos ocho años, hubiese estado, hubiese sido diputado, senador, estuviera gravitando en un político. Yo no soy político, yo me dediqué a metibilidad empresarial de los 34 años. Eso que acabamos de ver cuando Maxi Montilla dice o niega que él haya ganado tantos contratos por el hecho de que él fuese cuñado de Danilo, para nosotros es una mentira. Pero déjenme decirles que para Maxi Montilla es una realidad porque tantas veces él se repitió a sí mismo que él fue un visionario al hacer esa estructura en China. Tantas veces él se repitió que fue un emprendedor al ver la problemática que existía con Aclara, la empresa estadounidense, y que él le iba a resolver ese problema para que le pagaran pronto y para que no le dejaran sus equipos tanto tiempo en aduanas, en muellos, todo eso. Él fue un visionario, un emprendedor. Tantas veces se lo repitió que terminó solapando en el lugar más recóndito de su subconsciente la realidad de que él era cuñado de Danilo y que esa era la principal razón para él ser exitoso. Es un juego psicológico, señores, que digamos que entrampa al mismo individuo. Créanme, para el señor Maxi Montilla todo ese éxito no se debía a que era cuñado de Danilo, sino a lo que él tantas veces se repitió que a fuerza de tanta repetición terminó siendo su verdad. Es un fenómeno psicológico que nos dice a nosotros por qué no debemos repetirnos cosas negativas tantas veces, porque el cerebro termina asimilando eso. En este caso, en el de Maxi Montilla, termina asimilando que simplemente lo de él fue una gran gesta e iniciativa empresarial que culminó en el éxito de ventas superiores a los 13 mil millones de pesos, monto citado por él mismo en el bendito reportaje con Alicia Ortega. Pero ustedes creerán que ya todo está dicho. No, se los digo hoy. Si se habló de Edeeste, vienen cosas más grandes en Ede Norte y Ede Sur. Porque a palabras mismas, no, de este señor a Edeeste fue que él menos le vendió. ¡Suscríbete al canal!